Ya se conectó el otro, ahora sí con el servicio, brother man Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Y a su nombre hermanos Alabado sea el nombre del Señor Jesús Dios es bueno y para siempre es su misericordia, amén Dios es bueno y para siempre es su misericordia Algunos de nosotros necesitábamos escuchar esta palabra esta mañana Dios tiene grandes planes para nuestras vidas hermanos Dios tiene cosas mayores para nuestras vidas Solamente ser humildes, sumisos y obedientes a la palabra de Dios Solamente obedecer a lo que Dios quiere para nosotros Y en esta mañana nos hemos reunido una vez más Este domingo no es un domingo ordinario Porque este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos, nos alegraremos en Él Este es el día que el Señor Jesucristo ha hecho para que tú recibas una bendición De parte de Él This is the day that the Lord has made We will rejoice in Him This is the day that God has made so you can receive a blessing You've got to be willing to receive a blessing Tenemos que estar dispuestos a recibir una bendición Tiene que haber disposición en nuestro corazón El Señor reina sobre este lugar God reigns all over this place God dwells in this place El Señor está en este lugar Porque no levanta tus manos Porque no levanta tus manos Y Señor, yo quiero recibir lo que tú tienes para mí I want to receive what you have for me today, Lord I want to get what you have for me I am here, Lord, with the spirit of expectancy Of what you're going to do Of what you're going to do Oh, we're just here to worship Es ahora que estamos aquí para volar Para glorificar Para exaltar Y a su nombre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Puedes amar, apagar, nuestra confianza en Jesús le da y llorar. Puedes amar, apagar, nuestra confianza en Jesús le da y llorar. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Todos digan así con nosotros, ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero levantar a ti A mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor ¿Por qué no canta con los ojos? Diga ¿Quién es el lugar de tu presencia? Queremos ver tu poder Señor Y si es así Dígale Yo creo en ti Con todo el corazón Abra su boca Declare Declare que usted cree Cree que el Señor Va a cumplir su promesa en su vida Que el Señor va a cumplir Lo que Él dijo para su vida En el nombre de Jesucristo Vos Señor Eliminamos toda duda Eliminamos toda duda En el nombre de Jesucristo Creemos en ti Yo en ti En ti En ti Todos digan así Recibe Si pueden levantar sus manos Recibe Toda Precioso Señor T triumphal sí y y y y y y y y Oh, Lord we live in you Oh, my God Que es just Jesus Oh, Lord we live in you Oh, my God Que es just Jesus Que es just Jesucristo No me hermosiga Recibe y recibe Y recibe Y recibe Y recibe Y recibe Y recibe Recibe, recibe Recibe, recibe Recibe, recibe Precioso Una vez más con tu corazón Recibe 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 Precioso 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 Ahora en este momento yo quiero pedir a todos que cierren sus ojos Vamos a hacer algo, una declaración Una declaración de fe, una declaración de nuestras vidas Vamos a declarar que el Señor va a hacer algo en nosotros A declarar que las promesas del Señor se cumplirán Que el Señor aunque no prometió que la prueba se iba a ir Él dijo que estaría con nosotros en medio de ese problema En medio de la circunstancia tenemos esperanza Así que hermanos en estos momentos Yo quiero pedirles a que abran su boca Y declaren que vamos a esperar en él A esperar en su promesa A esperar y no No caer en el nombre de Jesucristo Señor Yo pido en estos momentos Que de Señor fuerzas en donde no hay fuerzas En donde hay dudas Señor Lo reprendemos y ponemos esperanza en ti En el nombre de Jesucristo Diga sí En ti esperaré Cierre sus ojos y diga En ti esperaré Señor En ti esperaré Así, así, así tan fácil Dígame Yo voy a esperar en ti Señor Sí En ti Señor Aunque Señor sea difícil Aunque Señor en veces quiero desmayar Aunque quiero voltar atrás Señor Yo esperaré el día I will wait on you Jesus Oh en ti, en ti, en ti, en ti En ti esperaré En ti esperaré En ti esperaré Una vez más dígale así En ti, en ti, en ti En ti esperaré Señor Oh en ti Yo esperaré en ti En ti Señor Es unagra Si, así tan fácil Es unagra Que de Señor Fよう andes más dígale así ¡Gracias! 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 Ahora sin música Sin nadie cantando Solamente dándole gloria a Dios Levante su voz Levante su voz Vamos levántele Y denle la gloria al Señor Jesús Oh si está en una prueba Si está en una lucha Si está enfermo Si está en escasez Denle gloria al Señor en este momento Ponga eso a un lado en este momento En el nombre de Jesucristo Vamos levante su voz Y cualquier cosa va a suceder en este momento Oh en el nombre de Jesús Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la gloria al Señor Jesús Yo creo en ti Jesús Si usted cree Si usted cree que Él puede hacer En su vida Pudiera depositar todo en este momento If you believe He can do that in your life If you believe He can take you out of that situation Can you just give yourself to Him right now Fully Fully Just give yourself Holy give them to Him Jesus You know what you are Jesus Let's take all the obstacles out of the way Creo en ti Let's take all the obstacles out of the way And let's just say We believe in you Lord Vamos a hacer todas cosas a un lado Todo obstáculo Y vamos a decir Yo creo en ti Señor Yo creo en ti Señor Dígase no Creo en ti Jesús Creo en ti Creo en ti Jesús Lo que harás Él es a ofrenda de palmas Al Señor Jesucristo Vamos vamos Debe esa ofrenda de palmas Al Señor Aleluya Si usted cree que Dios ha sido bueno Dígale también Tú eres bueno Señor Con esa Con esa ofrenda de palmas Aleluya Aleluya Tal vez usted no era digno Aleluya Tal vez usted no debería estar aquí En este día Aleluya Pero ha sido su misericordia Ha sido su bondad Ha sido su gracia La cual los dos quieren Y se vienen de lugar Vamos denle gloria al Señor Aleluya Just sing that part Siendo indigno Tú me salvaste Tu gracia me salvó No limpico me tomaste Limpia su misericordia Tu gracia me cambió You thought I was worth saving You came to change my life You thought I was worth keeping So you clean me up You came to change my life You thought I was worth keeping You said I was worth keeping You sacrifice your life And I was to be free 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 To the God that changed my life And I will praise you Glory I will worship you Glory And I give you glory Oh, because I am you, I am hope And I will tell everyone I know Aleluya, aleluya, gloria, gloria Gloria, al que mi vida, al que mi vida Y yo te alabo, porque te adoro Te exhalo, porque te adoro Porque te adoro, porque te adoro Te exaltare, porque te adorare Te alabare, porque te adorare Te exaltare Porque libre estoy, cobleco estoy Y puedo gritar el mundo Siendo indigno me salvaste Y tu gracia ves cambio La unidigno me tomaste Y liviaste Oh Señor, que hasta tu vida entregare Oh Señor, que hasta tu vida entregare Fue todo por amor Y una libre estoy Aleluya 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 Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria 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 Cuando toman mire Gloria Go Yendo el camino a su casa por la noche On the way to her house by night She had an accident Where she rolled over three times in her vehicle Well her car is no longer good But she is healed And that's not a motive to give glory to God I don't know what would be A couple months back A young man, a friend of ours Leaving his job Forgive me that I'm going to say it in this form He was drunk, leaving his job Four in the morning Going out of his work He went and rammed into a trailer And by the morning that they gave us the news Eight in the morning They told us Efren Diaz Had the 10% chance of life And when I heard this I said oh God Oh God He's still not washed by your blood But Lord But Lord You are an expert God In doing what's left Make good things, great things with it And today and this day The Lord gives us the blessing To see Efren Standing in this place Standing in this place Hallelujah I want you to meet Efren Since he was a child Since he was a child Do you remember This young man If the Lord has had him to this day It's not because you're good looking Or if you're from a distinguished family It's because God wants to do great things in your life I don't doubt of this And brothers Some months back That only 10% of life And today he's here I was able to go see him Medals in his head They made a hole in his head Pipes and wires all over And the truth is It looked like he wasn't going to be able to make it The truth for man It was impossible But we serve a God De los imposibles Let's pray for his name Do you remember Do you remember Let's pray for your name si lo que harás en mí y cremos en ti te amamos Señor creemos en ti oh Dios recibe toda la gloria recibe toda la gloria precioso Señor Jesús recibe toda la gloria recibe toda la gloria precioso Señor Jesús recibe toda la gloria recibe toda la gloria precioso Señor Jesús let me tell this to the young people God speaks to man in one or two forms don't wait for God to speak to you harshly this is the best way of listening to God when he's speaking softly and he's telling us come on to me come to me those that are carried and tired and I shall give you rest and truly he shall make us rest let me tell you young people this one you won't find it in the world forgive me and the world the world is not better than this this is the truth this is what takes you to the promised land so brothers youth don't make your heart hard let us not make our heart hard if we go to God with our heart serve the Lord with all our hearts glory to God there is not motive why the Spirit of God should not move in this place that there be an apostolic manifestation in this place the power of God in this place I don't know what you have prepared already offering and tithing but I want you listen to these words 2 Corinthians 9-6 maybe we've heard it many times but it's time for us to understand it and what I have in my hand what I received from God and that's what I have willing to give unto God listen to this but I say this he that planteth he that soweth sparingly and he that soweth generously no 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 leí mal escuchen el que siembra escasamente he that soweth el que el también segará escasamente he shall reap as well y el que siembra generosamente and he that bountifully shall reap bountifully as well each one according as he has proposes in his heart not with sadness nor by necessity because God loveth the cheerful giver and brothers we're not going to pay our tithings we're going to give unto God what already belongs to God because the Lord gave unto us the 90% and of the Lord is the 10% so in this morning let us give unto the Lord what is already his and if you want that the windows of heaven be open in your life so generously now it's speaking of an offering it's not speaking of tithings tithings don't open the windows of heaven obedience unto God is tithing because it belongs unto him the offering in which opens us so in the name of Jesus Christ proponga in su corazón put it in your heart what God is telling you to give if the Lord told you you bring a hundred you put it in the name of Jesus Christ and if you say if you felt in your mind and heart oh I have a thousand dollars in my account I gotta give it for the Lord do it for the glory of God because the Lord will open up the heavens I'm not gonna tell you that he's gonna return thousands no but he will give you the necessary what's necessary so that you may live as he desires for you to live so in the name of Jesus Christ Lord ahora mi Dios disponemos esta ofrenda estos diezmos Señor Señor para tu gloria que esta tu obra Señor sea Señor trabaje Señor conforme Señor tú le has dado a dar Señor bendiga Señor cada uno de mis hermanos mis hermanas y que tu Señor bendiga siempre su entrada y su salida en el nombre glorioso de Jesucristo amén y amén Él es coming on the clouds kings and kingdoms will bow down and every chain will break his broken hearts declare his praise ¿Quién está el Señor? His blood breaks the chains In every knee we'll bow before the lion and the lamb Oh, every knee we'll bow before the lion and the lamb Oh, 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 oh So walking up the gates Gracias Señor Jesús, por tu amor, tu misericordia de Dios Porque tú has sido bueno Señor De lo recibido de tu mano, de eso te hemos dado Bendice Señor, siempre entrar y salir Señor Y que tu Espíritu Santo Señor sea Señor sobre aquellos Señor Y la bendición sea sobre aquellos que han dado con alegría de corazón Y Señor así como han sembrado Señor que tú devuelvas Señor Si aquel sembró con generosidad Señor, siendo generoso Señor que tú lo bendiga de la misma manera Y aquel Señor que sembró escasamente Señor Dale entendimiento, abre los ojos del entendimiento Señor Y muestre a donde está la bendición Señor Gracias te da, mi Jesús Y bendice esta tu obra en el nombre de Jesucristo Amén y Amén Praise the Lord, brothers I'm not going to take much time Because I already took much time God bless Brother Henderson And his wife They are here with us today They're not only brothers of ours Ellos son amigos de nosotros They are friends of ours Nos conocimos este año en febrero We met them this year in February Estando en Houston Being in Houston Y hubo una conexión allí entre nuestros espíritus Hermano Henderson And there was a spiritual connection Between Brother Henderson and myself Gracias al Señor And we thank the Lord That he is here this morning with us He is a very busy man But he is this He serves the Lord Serves the people of God So in the midst of what he is busy in This is what God has given on to him to do He should be in another place today Where there is 200 brothers No, many brothers More than 20,000 brothers maybe A beautiful place But as God moves in that place He does as well here And we thank the Lord Because he took the time to be here with us Yesterday we had an excellent time In the Lord With the word that God gave on to Brother Henderson Let me just clarify this In English his name is Henderson In Spanish Hernandez So when you go say hi to him Brother Hernandez thank you So he feel good Truly he is a Mexican His enterprises that he has Let me tell you something He says That Mexicans Are The best workers That he has had And I want to tell him That the Mexicans In El Paso, Texas Saben alabar al Señor Know how to praise God Como buenos mexicanos As good Mexicans Que somos de la nacionalidad del cielo They are from the nationality from heaven Amen Así que gloria al Señor So glory to God El hermano Hernandez Brother Hernandez Ya está aprendiendo a hablar Español Is learning how to speak Spanish already Ya está aprendiendo a cantar Español Learn how to sing in Spanish Porque el ya sabe Because he knows Que en el cielo That in heaven Nomás va a ver mariachi There's just going to be mariachi Gloria al Señor Brother Henderson Please come up Brother Manny Va a estar traduciendo para él Así que en el nombre del Señor Oremos en el nombre de Jesús God is good Amen Dios es bueno Amen I like what I feel In the house of the Lord This morning I said I like what I can feel Me gusta lo que puedo sentir I was reading a couple weeks ago Estaba leyendo algunas semanas atrás And it was talking about Elijah Estaba hablando de Elías And the servant Y el siervo And the servant came in Y el siervo llegó And he said to Elijah Y le dijo a Eliseo The enemy is encamped around us El enemigo nos ha rodeado What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? And Elijah walked outside Y Elías le salió fuera And he said a prayer Lord let my servant Señor deja que mi siervo Let the scales fall from his eyes Deja que las escamas Caigan de sus ojos And he stood back And said Y el volvió atrás Y dijo I can see the Lord's host Puedo mirar El Dios de los cielos I can see chariots Puedo mirar Un ejército I wonder what you saw Yo quiero creer ¿Qué vino usted? When you walked Into the house Of the Lord today Cuando entró A esta iglesia En este día Porque en el espíritu Y yo podía mirar Los ángeles Acampando alrededor Yo podía mirar El poder sanador Yo vengo con una gran expectativa Pero tiene que verlo Tiene que verlo En el real espiritual De lo que el Espíritu Santo Quiere hacer esta mañana Es un honor Un privilegio Estar aquí Y yo sé que cuando Conocí a su pastor Que había hecho un amigo Yo sabía que había hecho un amigo Y me gustó su espíritu Y cuando se mencionó Estar aquí en el paso Yo sabía que sin ninguna duda Que yo iba a amar esta iglesia Porque la mayoría de los santos Reciben el mismo espíritu Que el pastor Y eso es la verdad Con esta iglesia Me he gozado con su familia And spending time With Brother Manny Pasaron tiempo Con el hermano Manny We've enjoyed The presence of God Hemos gozado De la presencia de Dios We've laughed together Nos hemos reído We've cried together Hemos llorado We've encouraged Each other Nos hemos dado Ánimo And that's the way Brothers should be I said that's the way Brothers should be Y así deben de ser Los hermanos This morning I'm going to be reading Out of the book of Matthew Chapter 24 Starting at verse 37 When you're there Say amen Well there's three of you This is the best thing I've ever done Living for God Is the best thing I've ever done I like to have fun A mí me gusta Tener buen tiempo I like to worship God A mí me gusta Alabar a Dios I like to cry Before God Yo puedo llorar Delante de Dios And we're going to Have a good time Somebody say We're going to have A good time Alguien diga Vamos a tener Un buen tiempo In Matthew Chapter 24 Verse 37 Mateo Capítulo 24 Versículo 37 But as the days Of Noah were Como en los días De Noah So shall also The coming Of the Son of Man Be Así será la venida Del Hijo del Hombre For as in the days That were before the flood Porque como en los días Antes del diluvio They were eating Estaban comiendo Drinking Bebiendo Marrying Casándose And giving in marriage Y dando en casamiento Until the day That Noah entered In the ark Hasta que el día Que Noah entró En el arca And knew not Until the flood Came Y no entendieron Hasta que vino El diluvio And took them All away Y se los llevó A todos So shall also The coming Of the Son of Man Be Así será también La venida Del Hijo del Hombre Then shall two Be in the field Entonces estarán Dos en el campo One shall be taken El uno será tomado And the other left Y el otro dejado Two women Shall be grinding At the mill Dos mujeres Estarán moliendo En un molino One shall be taken La una será tomada And the other left Y la una será dejada Watch therefore For ye know not Porque no sabéis A que hora ha de venir Vuestro Señor Pero sabéis esto Que si el padre de familia Supiese a que hora El ladrón Habría de venir Velaría Y no dejaría De mirar Su casa Por tanto También vosotros Estás preparados Porque el Hijo del Hombre Vendrá a la hora Que no pensáis Vendrá a la hora Que no pensáis El tema de esta mañana Is it will happen Si va a suceder You may be seated Puede sentarse There is going to be a day Va a haber un día When the trumpet sound Cuando la trompeta suene And the clouds part Y la iglesia Y las nubes se apartan Y todos aquellos Que están listos Para recibir al Señor Lo recibirán en gloria Y estarán a los pies del Señor Y oirán los ángeles Sing it holy Santo Santo Holy Santo It will happen Si va a suceder When I was reading this story Cuando estaba leyendo Esta historia It compared La compare The rapture To the days of Noah Al arrebatamiento A los días de Noah So I want to take you On a journey this morning Si yo quiero llevarlos Sobre una jornada En esta mañana I want you to use Your imagination Yo quiero que uses Su imaginación This journey That I want to take you En esta jornada Que los quiero llevar Is going to be As if you lived Es como si usted Lo estuviera viviendo And your family Y su familia Lived in the days of Noah Estuviera viviendo En los días de Noah I can't tell you How it's going to be No puedo decirle Cómo va a ser After the rapture Takes place Después del arrebatamiento Because the rapture Has not taken place Porque el arrebatamiento No ha sucedido But the flood Did come Pero el diluvio Si llegó And it did wash Them away Y si se llevó A todos And it said That the coming Y dice que la venida Of the Son of Man Del Hijo del Hombre Will be like The days of Noah Sería como los días De Noah So if you can Let your imagination So si puede dejar Que su imaginación Go on a journey With me Se vaya en esta jornada Conmigo You can follow me Brother When I was a young boy Cuando yo era un joven And I was in school Y estaba en la escuela I grew up in Maine Yo crecí en Maine Where it's cold Cuando está frío Lots of snow Hay mucha nieve In the winter time Y en el invierno We didn't go outside a lot No salíamos mucho Para afuera But when the spring Would come Pero cuando llegaba La primavera I can remember Sitting in my classroom Me puedo recordar Sentado en mi clase Looking out the window Mirando por la ventana And I can remember The grass Just turning green Y miraba El zagate Volviéndose verde And I was a good Daydreamer Y a mí me gustaba Soñar And I can remember The butterfly Y miraba Las mariposas Going by the window Pasar por la ventana And as a young boy Y como un joven I was watching The butterfly Miraba las mariposas And the teacher said Y el maestro decía Wes What do you think Wesley ¿Qué piensas tú About the topic We're talking about Del tema que estamos Hablando And I said What topic Yo le decía ¿Qué tema? Now if you wanted To ask me Si me quisieras preguntar How many legs The butterfly had Cuantas piernas Tenía la mariposa Or what color It was O qué color era I could have done that Yo le podía decir eso But I've always Had a good imagination Pero siempre He tenido una buena Imaginación So I want to Take you on this journey Pero yo quiero Daros por esta jornada Picture yourself In the days of Noah Que usted se mire En los días de Noah I'm going to use My wife and I Yo voy a usar A mi esposa y a mí To take you On this journey Para llevarnos En esta jornada So one day Un día My wife Mi esposa One of my boys And my little girl Uno de mis hijos Y una de mi pequeña hija Had to go into the market Tenían que ir al mercado To get Food Para comprar comida And provisions For the house Y la provisión Para la casa So as we're headed To the market I've got my little boy In my hand Y yo llevaba Mi hijo de la mano My wife has got My little girl In her hand Mi hija llevaba Mi esposa Llevaba a mi hija De la mano We're holding hands Y vamos agarrados De la mano Headed to the market Y vamos al mercado The skies were blue Los cielos estaban azul But see On that day Pero en este día It never had Water Never fell from the sky No cayó agua del cielo It had never rained No había llovido So there was no clouds In the sky No había nubes In the sky It was just pretty blue Estaba muy bonito azul And as we were walking Into town Y mientras íbamos Caminando hacia el pueblo And you could see The blue skies Y usted podía mirar Los cielos azules You could hear The birds chirping Usted podía oír Los pájaros cantar The kids were laughing Los niños reírse And as we started Coming up the hill Y mientras íbamos Subiendo por el monte We'd come down To the flat Y bajábamos Hacia lo plano And then we'd come up Another hill To the market Y subíamos Otro monte Hacia el mercado As we started Coming up over the hill Mientras íbamos Hacia el monte You could see A bunch of provisions Palets And building materials Down in the valley Allí en el valle And you could see This older man Walking around The provisions Y usted podía mirar Un anciano Caminando por esas Provisiones And my wife and I We stopped Mi esposa y yo Nos detuvimos And my wife said What do you think They're building Y mi esposa me pregunta ¿Qué crees que están construyendo? And I said Lord don't let it be A shoe store Oh Señor Que no sea una tienda De zapatos Let it be Pistola The gun store Que sea una Tienda de pistolas So as we head Down over the hill Mientras bajamos El monte And here's this man Aquí está este hombre Comes walking out Viene saliendo Hey how are you Doing today Hey como estas hoy My name is Noah Mi nombre es Noé I thought This guy's too excited Este está un poco Excitado And he starts Telling me Y empieza a decirme And my wife said Water's gonna fall From the sky Y mi esposa Que va a caer Agua del cielo And he tells me He's building a boat Y me dice Estoy construyendo Un barco And I kind of Look around Y volteo a ver A mi alrededor And I said You know there's No water Around here He said But the Lord Is gonna flood The world Va a traer Un diluvio En el mundo And water's gonna Fall from the sky Y agua va a caer Del cielo I thought That is the craziest Thing Y yo pensé Esto es lo más Absurdo I've ever heard Que yo he escuchado But see In that day Si en ese día They never had Water fall from the sky No habían visto Agua caer del cielo You have a walk In the grass Ha caminado Por el pasto Early in the morning Por la mañana And you can see The water come off Your shoes Y puede ver La agua Salir de sus zapatos That's how God watered The world Así es como Dios regó El mundo And I listened To him Y yo lo escuché And he told me That if I don't Get on this vessel Y me dijo Si no te subes A este barco That when the water Comes Cuando venga el agua I'm gonna be Washed away Y a mi Voy a hacer Me va a ser Llevado And my family Is gonna drown Y mi familia Se va a ahogar And all of a sudden I listened Y de repente Yo escuché I told him Have a good day Le dije Ten buen día And we headed To the market Y nos fuimos Al mercado As we started Up the hill To the market Mientras subíamos El monte Hacia el mercado My wife stopped Mi esposa Se detuvo And she said Wes Did you feel Something Sentiste algo Cuando ese hombre Noé Nos estaba hablando Y yo siendo Una persona arrogante Lleno de orgullo Sentir que Yo no sentí nada Y todo este tiempo En mi corazón Yo sentí algo Que nunca había sentido I could feel The Lord Pulling Yo podía Sentir al Señor Jalando I've never felt That Yo no había Sentido eso It's a lot Like when Someone spoke To you Es como Cuando alguien Te ha hablado And told you That God Manifested Himself In flesh Y te dijo Que Dios Se manifestó En carne Y que su nombre Es Jesús Y que tenías Que ser Nacido De agua Y del Espíritu O si no No entrarías Al reino De los cielos Y yo sé Cuando el Espíritu Santo me habló Yo puedo recordar La voz de Dios Yo puedo recordar Jalándome Pero en ese día Yo quería tener Orgullo Yo no quería Que mi esposa Mirara como un débil Hice a un lado Esa emoción Entramos al mercado Agarramos lo necesario Un mes después Era tiempo De ir al mercado Otra vez En esta ocasión Mientras llegábamos Al monte Podías escuchar Los pájaros cantar Los cielos azules El viento Estaba soplando En el pelo De mi esposa Qué hermoso día Y de repente Llegó Hacia A la cima Del monte Me recuerdo De ese hombre Allá en el valle Y le dije A mi esposa Y a mis hijos Get down Don't let him see you Hállese Para que no nos vea Y nos escondimos Mirando por el monte Porque yo no quería Escuchar lo que Él tenía que decir Because the conviction I felt Por la convicción Que yo sentía So I told my wife My wife And my kids So le dije a mi esposa Y a mis hijos Kids don't you say A word No vayan a decir nada You make one noise And he hears us You're going to get it When you get home Van a ver Cuando lleguemos A la casa Come on We've all Threatened the kids Vamos Todos hemos amenazado Nuestros hijos So We get down We're looking So estamos ahí Agachados viendo All of a sudden This man Noah De repente Este hombre Noé Goes out Around the ark Sale por atrás Del arca And you ain't never seen People run so fast In your life Me nunca has visto Alguien correr Tan rápido En tu vida Salimos Past the ark Corrimos Pasando el barco You know how it is When you're like At Walmart Cuando estás en Walmart And pastor's On aisle three Y el pastor Está en la fila Número tres And you ain't been To church In two or three weeks Y no has ido A la iglesia En dos o tres semanas And you tell the kids Y le dices a los niños Do not go over And say hi to him No vayas ir a saludarlo You know it's kind of like Some of you that come Into church late Es como cuando Alguien llega a la iglesia Tarde And you leave A few minutes early Y te vas unos minutos Temprano Because you don't want To hear from the man Of God Porque no quieres Que te diga algo El pastor And you threaten him Y los amenazas Don't you let him See you No vayas a dejar Que te vea Because you know Pastor Porque tú sabes Que el pastor Hey where are you Ben Hey donde has estado I ain't seen you In a while No te he mirado Por un tiempo And that conviction Y esa convicción Is gonna hit you In the heart Te va a pegar En el corazón Because you ain't been To church in a while And he's worried About you Y está preocupado Por ti No one wanted The people To get on the ark No one wanted The people To get on the ark And your pastor Want you to get to heaven And your pastor Quiere que llegues Al cielo So we went Into the Into the town So entramos al pueblo Got all the stuff That we needed For the house Arramos todas las cosas Necesarias Para la casa The ranch El rancho La casa La house He's learning Va aprendiendo But this time We're back At the house And it's time To go to the market Y vamos a ir Al mercado Otra vez But everything Has changed Now the wife And I Have been Fighting and arguing Life is at a Torment I haven't heard The kids laugh At a moment No había escuchado Los niños reír But see We're headed To the market Pero íbamos al mercado We couldn't Recognize The blue scouts No podíamos Reconocer Los cielos azules We couldn't Hear the birds No podíamos Escuchar Los pájaros Cantar Because life Was at a Torment And state I hadn't Talked to her Decent in a while Every time I talked to her I disrespected her It's just like The lives In today's Society It's families That are being Plagued By drugs Alcohol Domestic Violence Immorality We all have Friends and Family That are being Tormented By the presence Of this world But as we're headed To the market Nobody was holding hands We come up Over the first hill You could see The ark being built And I felt My heart Starting to beat And I kind of Looked at my wife And I said Do you want To stop at the ark And see Noah She didn't even answer me Because she was broken On the way I've treated her And she just nodded her head So we come down Over the hill Mientras bajábamos En la montaña There's Noah Wes, Caroline Hey Wes, Carolina It's good to see you Hey me da gusto verte And I thought once again Y yo pensé en mí This guy is too excited Este hombre Tiene de más emoción You ever wonder How pastor Is so fired up Every service When life seems to be Falling around you When life seems to be Falling around you He's up here Dancing Ahí está arriba Danzando Gritando Like what is he so happy About My life is falling apart And he's all happy And you desire What he has Lo que él tiene It's not that he don't have problems It's not that he don't have circumstances It's not that he don't have circumstances But he knows who God is He knows who's in charge of his life Well if I just worship him Everything's gonna be alright So here's Noah All excited Todo emocionado He can see the dysfunction on us Él no miró lo disfuncional en nosotros He can see how unhappy we were Él miraba que infeliz estábamos You don't think pastor ¿Usted no cree que su pastor Can tell when he shakes your hand Puede sentir cuando lo saluda What's going on in your life Que algo le sucede en su vida Don't kid yourself No, no, no se engaña a sí mismo Just because he smiled And says it's good to see you Don't mean he don't know What you're going through No quiere decir que no sabe Por lo que está pasando But see Noah Knew that the best way Knew that the best way To help my family Was to get us involved So he said Caroline I'm gonna send you over With the women You kids are gonna play With the other kids And on that day He put me working with Ham One of Noah's sons But see There was a lot of people That helped build the ark That never got on the ark There was a lot of people That's helped build this church That ain't here today That his blood dripped on the ark From people helping to build it There's blood stained on these floors Of people that have sacrificed And they're not even here today But on this day Was the first day Era el primer día In a long time En mucho tiempo That I heard my wife laugh Que yo había escuchado a mi esposa reír And my kids play Y a mis hijos jugar Have you ever noticed Nunca se ha mirado That people when they first come into church Cuando primero llegan a la iglesia How withdrawn they are Cómo están alejados They don't have a lot of joy No tienen mucho gozo And then all of a sudden They come in around the family of God Y luego de repente Llegan a la familia de Dios God starts changing now Y Dios empieza a cambiarlos But see on this day Pero ven en este día Joy had been reinstalled Into my wife and I's life El gozo había volvido a llegar A la vida de mi esposa Nuestra familia se fue del arca ese día Going into the market You could see the blue sky Podía mirar el cielo azul Birds were chirping Los pajarillos cantando Kids were singing Los niños cantando Life was back to being happy Ah la vida estaba a lo normal Siendo feliz But we never went back to the ark Pero no regresamos al arca I can't tell you how many people Yo no te puedo decir Cuanta gente Que vienen a la casa de Dios Que Dios los cambia Los viste Los limpia Les pone una sonrisa en su cara Les da un mejor trabajo de lo que tenían Les da una mejor casa de lo que tenían Restores dignity to their life Restora la dignidad a su vida And within three or four months Pero después tres, cuatro meses They're nowhere to be seen Ya no se miran por ningún rumbo Every church Cada iglesia Has people come and go Tiene gente que viene y va Just like they did on the ark A few months later We went into the town We went back to the house Unos meses después Fuimos al pueblo Y regresamos a la casa It was time to go to the market Once again Y era tiempo de ir al mercado Nuevamente As we start coming To the first hill Mientras íbamos al primer monte And we'd come down Over the knoll Bajamos allá con hoy Because we had walked by it So many times After we were there that day Porque ya habíamos pasado Varias veces después De estar ese día allí No longer did I feel the conviction Ya no sentía la convicción No longer was there a man To run out and say Hey Wes and Carolina Ya no había un hombre Que salía Hey Wes Carolina And on this day We just walked by the ark Y este día solamente Pasamos por el arca Sin darnos cuenta Que ya estaba construida Ya está terminada Nada Nada It's like some That come to church Es como muchos Que vienen a la iglesia And you sit here Service after service Y se sientan aquí Servicio tras servicio You push that spirit Of God away Impone el espíritu Alejado de ustedes Que cuando el predicador Se sube Y empieza a predicar Con su corazón Y está acercándote a ti Para sacarte de las manos Del diablo Pero como has escuchado Estás controlando esa emoción Por tanto tiempo Muchos no sienten nada Entonces dices ¿Para qué ir a la iglesia? No hace nada para mí Es porque tú Te alejaste La presencia de Dios Muchas ocasiones Yo no sé cuando el diablo Empezó la mentira Que los verdaderos hombres No lloran Porque un verdadero hombre Que se puede quebrantar Delante de Dios Y decir aquí estoy Y no solamente solo Pero con su familia Pero en este día Después de que pasamos Por el arca Íbamos subiendo El monte para el mercado Y de repente Algo pasó por el cielo Y me detuve por un momento Y después mire ¿Qué pasó? Otra Parecía una bolita de algodón Y otra Y otra De repente las nubes Empezaron a llegar Y el cielo empezó a ponerse oscuro De repente algo Cayó en mi brazo Y miré que era agua Y miré hacia el cielo Y miré que empezó a caer gotas Gotas empezaron a caer en mi cara De repente Me cayó el temor Esa agua cayendo del cielo De repente el cielo estaba negro Los truenos El cielo se estaba empezando a cerrar Y agua empezó a caer de los cielos Y me recuerdo mirar a mi esposa Y miraba el temor en sus ojos She said baby What are we going to do? Mi hijo ¿Qué vamos a hacer? I said we got to get to the ark Tenemos que llegar al arca Agarro a mi hijo She grabbed a little girl Ella agarro a mi hija And we started running to the ark Y salimos corriendo hacia el arca Pero cuando llegamos a la orilla del arca Había otras personas ahí Y estaban rogando y gritando Noah Let us in Déjanos entrar Y me encontré yo Y mi familia En la orilla del arca Y I'm banging Que estaba ahí golpeando Noah Let us in Déjame entrar Y no había una respuesta Y de repente Estoy parado a la orilla del arca Y mientras Dios me daba este mensaje En mi imaginación Yo me alejé del arca Miré a mi hijo y a mi hija llorando Miraba el temor en los ojos de su madre Y de repente la arca Se miró transparente Podía mirar por la madera Y ahí estaba Ham En el otro lado del arca Y ahí estaba sentado Tenía sus manos en sus rodillas Tenía sus manos en sus rodillas Su cara en sus manos Y las lágrimas estaban cayendo hacia el suelo Y mientras yo me paré Transparentemente mirando Por el arca I wondered What is he crying Me miré ¿Por qué estará llorando? How come he can't hear me? ¿Por qué no me puede escuchar? I'm hollering Si le estoy gritando It's Wes and Caroline It's Wes y Carolina What about my babies? ¿Qué pasó con mis bebés? He's not answering No me está contestando And all of a sudden Y de repente I find myself Me miraba yo Being moved once again Me miraba nuevamente Caminar hacia atrás Now it's at the judgment of Christ Estaba en el juicio de Dios The king of kings at the throne El rey de reyes en su trono And it's judgment day Y es el día del juicio And I got my hand on the throne Y yo puse mi mano en su trono As far wide as you can see Lo más que tú podías ver As deep as you could look Lo más lejos que tú podías mirar There was people being judged Había gente que estaba siendo juzgada And you could hear a hell march Y aquí estaba marchando Going to hell Marchando hacia el infierno Away we go Marchando hacia el infierno People were screaming La gente gritando They were begging Rogando Laughing Riendose And you could heal the hell march Y podía oír el infierno Going to hell Yéndose al infierno Ahí vamos al infierno Y podía escuchar a Dios Dice apartados de mí Apartados de mí Apartados de mí Porque no te conozco En ese momento All of a sudden I hear a cry De repente escucho un llorar A cry that's familiar Un gemir que es Uno que yo podía reconocer Y me encuentro Haciéndome hacia enfrente And I'm looking through the people Y estoy mirando hacia la gente I know that cry Yo sé ese llorar I know that voice Yo conozco esa voz And the voice is crying out Y esa voz está llorando Lord Esa grita del Señor I wanted to know who you were Yo quería saber quién eras I needed a change in my life Yo necesitaba un cambio en mi vida I used to lay in my bed Yo me acostaba en mi cama And I would cry out Y lloraba Lord if you're real Señor si eres real Send somebody to me Manda alguien hacia mí And all of a sudden Y de repente The cry got louder Ese gemir se puso más fuerte And all of a sudden I recognized De repente yo reconocí It's the girl that works At my corner store Es la muchacha Que trabaja En la tienda de la esquina Maybe it's one of your co-workers A lo mejor es alguien Que trabaja contigo Que trabaja en el negocio Que tú trabajas Maybe it's a cousin A lo mejor es un primo Or an uncle or not Un tío, una tía Or a brother, a sister Un hermano, una hermana And all of a sudden De repente I find myself moving Yo me miré Retractando Dejando que la gente Pasara delante de mí Y mis dedos Apenas Tocaban el arca El trono Y yo escuchaba Los gemir Oyéndose más fuerte Señor No me mandes A mis hijos Al infierno Si el Señor No creó El infierno El Señor No manda A la gente Al infierno La gente Escoge Ir al infierno Así como La gente Escogió No subirse Al arca De repente Yo miré Alrededor Me dijo Wes Ese eres tú Ese eres tú Que venías Todos los días A la tienda Tú sabías Que mi familia Estaba en problemas Yo te dije Mis problemas Yo te dije Que quería saber Si era verdadero O no Tú sabías La verdad Y nunca Me dijiste Y mire que Mis dedos Ya no estaban En el trono De repente Sigue la marcha Si hay un silencio El Rey de Reyes El Señor De señores Me mira Y lo miro Y miro que tengo sangre En mis manos Y se están cayendo Hacia mi codo Y me dice Wes ¿Qué has hecho? Yo lo puse En tu camino Y no hiciste nada Siervo Infiel Y yo Y me miré Y me quitó El Espíritu Dentro de mí Y me mandó Al infierno Porque la sangre De alguien Estaba en mis manos ¿Cuál sangre Está en tus manos? ¿Quién está clamando Por ayuda En tu vida? Y sigues caminando Solamente De repente Y llegué A la orilla Del arca Ahora yo sé Por qué Ham estaba llorando Porque yo trabajé Con él Todos los días Y nunca me dijo Wes Te tienes que subir Al arca Nomás Me dejó allí Él se lo dejó A que mi padre Me dijera Alguien se lo está Dejando siempre Al pastor Al liderazgo De la iglesia Y Dios Quiere usarte A ti Y necesitamos A todos De trabajar Juntos Hay gente Que se está Yendo al infierno No está bien Que todo Alguien Se vaya Al infierno Cuando nos Hacemos Tan a gusto Cuando nomás Estamos Preocupados Por nosotros Mismos Y no estamos Del pendiente De otros Que están A su alrededor Siempre Dejando Alguien más La gente Se está Yendo al infierno Todos los días Me da gusto Ver Que la hizo Con el 10% De oportunidad Pero no todos La hacen Y si Dios No hubiera Guardado tu vida Hubieras escuchado El clamor Del infierno Dios te está Dando otra Oportunidad And all of a sudden De repente Mi esposa Mi esposa Mi esposa Miro hacia abajo My little girl And all of a sudden I start To fight Through the water I'm going up The hill The dirt And the gravel Has fallen out From under my feet I'm fighting To get my kids I gotta get to the top I'm pushing people I gotta get my family To the top All of a sudden I stop De repente Yo me detengo I feel like I'm pulling Como que estoy Jalando And I look And my wife Has stopped Y me miro Que mi esposa Se ha detenido He said baby Come on We gotta get To the top Of the hill And I look Into her eyes Y miro en sus ojos And I can see The fear In her eyes Y puedo mirar El miedo En sus ojos He said Wes Why wouldn't You get on the ark Porque no te quisiste Subir al arca Si te hubiera subido Al arca Yo me hubiera ido Contigo Hombres tenemos que guiar A nuestras familias Tu familia Ellos te van a seguir Es nuestra responsabilidad Como hombres Como cabeza del hogar De llevar a nuestras familias A Dios Baby why didn't You get us On the ark Y mi hijo Por qué no te subiste Al arca Y yo le mentí It's gonna be alright Va a estar todo bien Let's get to the top Of the hill Vamos a subir A la cima del monte I start fighting Y sigo peleando Pulling Y jalando Slipping Y me resbalo Los lámpagos Los lámpagos La agua que está pegando Hacia en el piso Pero en este día Estaba dispuesto a pelear Pero cuando tenía la oportunidad De subirme al arca I never fought it all Nunca peleé Cuando el arrebatamiento Llegue There will not be An empty seat In this house No va a haber Un asiento vacío En esta iglesia The day after the rapture Pero después del arrebatamiento The moments it happens Lo que vaya a suceder This church is gonna be packed Esta iglesia va a estar llena There's gonna be stand in room only Va a haber nomás O la gente está parada The ones that would sit in their seats Los que estaban sentados En sus sillas And couldn't lift their hands Y no podían levantar sus manos They're gonna come and fall At the altar They're gonna cry out to God Y van a estar llorando But the Lord will not hear them Pero el Señor no lo va a escuchar Don't be willing to fight No esté dispuesto a pelear Harder after Hasta después The rapture takes place Del arrebatamiento Be willing Esté dispuesto Be willing to fight for your family Esté dispuesto A pelear por su familia Ahorita No le hace lo que se tome El infierno No debe de ser una opción Este día tenemos que pelear El cielo va a ser un ambiente familiar No está bien Que tú no llegues al cielo Tú tienes que llegar Pero si tú eres Que ayuda a tu familia a llegar al cielo Estás dispuesto a pelear Para llegar al cielo Pero yo puedo decir Solamente soy un joven Pero Dios usa cualquier vaso ¿Usted la llave a su familia? Y de repente Llegamos a la cima de la montaña Puedo mirar hacia abajo Y mero la gente Alrededor del arca Están escarbando Están tratando Rasguñando el arca Si pudiéramos encontrar el arca ahorita Podríamos mirar la sangre En el lado del arca Donde la gente estuvo rasguñando Y podemos mirar los rasguños Podríamos mirar uñas Que se les cayeron Porque la gente estaba escarbando Para subir Peleando para ser salvos De repente El llorar, el gemir Se empezó a ir Y el arca empezó a flotar en el agua Y se puso un silencio Alrededor del arca Mientras yo miraba De monte a monte A monte Miraba como familias Estaban siendo lavadas Una tras otra De repente Yo puedo mirar hacia abajo Y la agua estaba allá En el cuello de mi hija Y mi hijo Súbela a tus hombros Ella tiene a mi hija En sus hombros Y yo pongo a mi hijo En mis hombros Y empieza a llorar Papi ¿Va a estar todo bien? Y yo de repente ¿Por qué no te subiste Al arca? Si no llegas al cielo ¿Qué emoción vas a sentir En el infierno? Es arrepentimiento Y vas a recordar cada mensaje Que escuchaste en una iglesia apostólica Te vas a recordar cada vez Que el Espíritu Santo Te estuvo jalando Y no escuchaste Y escuchar a tu esposa llorar Y a tus hijos Llevaros el agua Si tú no llegas Niños en ese día Si sus padres Los subieron al arca Se van a ahogar ¿De quién es la responsabilidad? De que este bebé Llegue al cielo Pero si no peleas Al final Vas a escuchar El clamor de tu familia A su alrededor De repente El agua que miré Y miré que estaba Al cuello de mi esposa Y sube a su boca Ella se pone de puntitas Yo puedo ver el miedo En sus ojos De repente el agua Y quiere subir Y agarro un Suspiro Y fue el último sonido Que escuché de mi esposa Por ese momento Llegó el agua hacia sus ojos Arriba de su cabeza Podía mirar Podía mirar Abajo del agua Podía mirar Lo blanco De sus ojos Podía mirar El miedo Sobre sus ojos De repente Lo blanco De sus ojos Explotaron Y se hicieron rojos De la presión De estar deteniendo Su aliento Y en un momento Y en un momento Supló Mi hija y mi esposa Fueron lavadas Y ella Y el miedo Mi hijo lloró Daddy Papi Mama And my little sister Where are What happened Donde está mi mamá Y mi hermanita I start patting him On the leg It's going to be alright Y yo le estoy diciendo Todo va a estar bien Oh there's going to be Somebody to tell you Va a haber alguien Que te va a decir After the rapture Takes place Después del arrebatamiento Oh it's going to be okay Que todo va a estar bien But that is a lie From the devil Pero eso es la mentira Del diablo We got to do What we have to do today Tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Hoy Hoy es el día Of salvation De salvación And all of a sudden De repente I find myself Me mire yo The water is up to my neck Ya la agua está aquí A mi cuello I'm on my tippy toes Estoy de puntitas The water keeps rising La agua sigue subiendo All of a sudden De repente My son Mi hijo Here's the last sound That his mother ever made Que su madre hizo Was the last sound He heard from his father Fue el último sonido Que escuchó de su padre And I take a deep breath Tomo un suspiro alto And all of a sudden The water starts coming up higher De repente El agua sigue subiendo It becomes over my head Y hasta arriba de mi cabeza I can see through The luminescence of the water Puedo ver Sobre iluminar del agua I can't hear my little boy Puedo escuchar a mi hijo But he's fearful Pero tiene miedo He's crying Está llorando All of a sudden Everything has a red tint to it De repente Todo tiene una carpa roja Because the blood vessels In my eyes Porque mis ojos From holding my breath De estar deteniendo Mi suspiro Start to explode Empiezan a explotar And in just a moment En un momento Fui lavado My son and I Are washed away Mi hijo y yo Fuimos lavados That's what it was like In the days of Noah Así fue En los días de Noah I didn't come this morning To preach you a fearful message A predicarte un mensaje de temor I come to preach you A message of hope Yo vengo a predicarte Un mensaje de esperanza Because it's not too late Porque todavía no es tarde There is still time Todavía hay tiempo For your family Para que tu familia For your co-workers Para que tus trabajadores Para la gente que está en tu vida The rapture has not happened El arrebatamiento No ha sucedido There is still time Todavía hay tiempo But it said It will be like The days of Noah Pero dice Va a ser como En los días de Noah When I was in Israel Cuando yo estaba en Israel We went into Jordan From Israel Fuimos de Jordania A Israel And I walked On the king's highway Y caminé En el camino del rey And what amazed me was Lo que me asombró Is they were telling us a story Nos estaban diciendo una historia Of how the king Como el rey Would travel the king's highway Caminaba por ese camino And all the people Lived on the edge of the highway Y toda la gente vivía En la orilla del camino It was all where the businesses were Estaban donde están Todos los negocios And they would have A town crier Y había un En el pueblo That was in front of them Estaban delante de ellos Estaban una milla Delante del pueblo And he would say The king is coming El rey ya viene Prepare the way of the king Preparen el camino Para el rey Y era su responsabilidad In front of your house Delante de su casa In front of your business Delante de su negocio To go out Que saliera Pick up all the rocks Que levantara todas las piedras Move all the sticks Mover todos los palos Knock over the piles of dirt Quitar toda la tierra Fill in the potholes Llenar los hoyos If you did not Si no lo hacías And the king would come Y el rey pasaba En su carro Y pisaba un obstáculo Y lo podía tumbar Fuera de su carro Dicían que el rey Se detenía Y mataba a todos En la casa Porque no prepararon El camino Para el rey Yo estaba leyendo En Marcos capítulo 1 Versículo 3 Said the voice of one Crying in the wilderness En el desierto Prepare ye Preparad The way of the Lord El camino del Señor And make his path straight Enderezar sus sendas Lo que le estaba diciendo To get every situation Out of the way Para quitar toda situación Que está delante de ti Quita tus problemas Delante de ti Porque Dios quiere Un camino limpio A tu corazón Quieres que quitar el orgullo Todas las situaciones De tu lado En Luke chapter En Lucas 12 verse 49 Capítulo 12 Versículo 49 He said I am come Fuego viene To set fire Fuego On the earth En la tierra And what will I Y que quiero If it already Si haya encendido Be kindled Ya encendido Have you ever started A fire Unque ha empezado Un fuego Who's ever started A fire Quien ha empezado Un fuego That's it Tampoquitos You never started The barbecue pit Nadie Ha perdido El grill What you don't do Lo que no hace Is go get a big old tree About that big Que agarre un árbol De este tamaño And get one match Y agarre una mecha And try to light it Y tratar de prenderlo God said look I want to set this place On fire Dios dice yo quiero Prender este lugar En fuego And when the fire happens Y cuando el fuego suceda Anything that can burn Y todo lo que se pueda quemar Will burn Se va a quemar Lo que Dios está buscando Es algo pequeño Dentro de ti Está buscando los corazones Quiere volver este lugar En fuego Y está buscando el corazón Que está listo Que ya algo sucedió A quien puede usar Y empieza a mirar El pueblo Está mirando Alguien que es sensible Alguien que está dispuesto Ser usado por Dios Te puedo usar a ti Dios te puede usar a ti Ven Dios te escogió De todos los que están aquí Dios quiere usar este Quiere prender este servicio En fuego Pero ella puede ver En tu corazón Puede ver en tu mente Estás lista para explotar La presencia de Dios Está sobre ti Déjame nomás Quema un poquito Dentro de ti Así puede trabajar En todos los demás Esa lágrima que salió Por tu cara No estás enojada No estás Este Ese es el poder De Dios En tu vida Yo quiero que levantes tus manos No, no, no te los limpies No te los limpies En el nombre de Jesucristo Porque Dios quiere prender este lugar en fuego Solamente necesita uno Que está dispuesto a aclamar Sigue orando Empieza a mirar Hacia alrededor Y quiere saber ¿A quién más puede usar? ¿Te puede usar a ti? Y se lleva un poquito de este Se lleva un poquito de este fuego Y lleva más fuego Y de repente No tenemos un juego pequeño Ahora tenemos un fuego más grande Ven para acá tú Ven, llega el fuego Pero ve Él necesita a todos Que llegue al fuego En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Habíamos solo un poco de fuego Había un fuego pequeño Pero ahora que se están uniendo Hay un fuego que se quiere disparar Hay un fuego que se quiere desparramar Sobre este lugar Hay un joven en este lugar Ven, ven, ven Te puede usar a ti Te puede usar a ti Para prender fuego Levanta tu cabeza Ahora no nos vamos a hincar Ahora no nos vamos a poner Nuestro rostro hacia abajo Ahora vamos a levantar nuestro rostro Porque somos un hijo del rey Y te va a usar Para prender fuego Yo puedo sentirlo Cuando yo estaba predicando Yo sentía la presencia de Dios Yo sentía la presencia de Dios Sobre ti Pero quiero que Quiere quitarle Puede ser poquita de sensibilidad Y quiere unirte junto Con alguien Levanta tu cabeza Levanta tu rostro En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dile que lo amas Abre tu boca Y dile que lo amas Dile que lo amas Hay alguien que quiere Unirse a este fuego Habrá alguien que se quiera Unir a este fuego Dios quiere prender este lugar en fuego A quien puede usar A quien puede usar Que está en esta área By the power and the authority Of the name of Jesus En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Come on ladies Gather around her Hermana vengan 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 En el nombre de Jesús 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 Pick your head up In the name of Jesus En el nombre de Jesús By the power and the authority Of the name of the Lord Let your virtue And your fire burn Que tu fuego queme Que tus fuego queme Come on that's his son Try out to him Llora Clama Clama You don't need to hold it in No necesitas retenerlo Uno más Uno más Uno más Quiere que se unan juntos See the devil tells you You gotta hold it in El diablo dice Tú lo tienes que retener dentro Ven hermano Ven Ven hermano Ven Put your hands on his shoulder Put your hands on his shoulder Put your hands on his shoulder En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús No detenga lo que está dentro de ti No dejes que el diablo te diga Que tú no eres importante En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Él te dijo que no te desampararía Que nunca te dejaría Habrá alguien que pueda venir a orar con ella En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Quiero que hagan un círculo aquí Quiero que agarren de las manos Y hagan un círculo Vamos a orar por ustedes Tiene una parte vital en este servicio No está bien No está bien nomás cantar Tiene que haber poder Tiene que haber poder La gloria De Dios De su cabeza A los pies Para que ellos sepan Que no solamente es un buen sonido Pero es el poder La unción En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Come on and say Worship the Lord En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Autoridad en el nombre de Jesús Autoridad en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te puede usar Te puede usar Su gloria En el nombre de Jesús Levanta tus manos En el poder En la autoridad En el nombre de Jesús Clama a Él Clama a Él Clama, 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 clama En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ven, ven, ven Ven, ven, ven Levanta tus manos En el nombre de Jesús Suelta Clama a Él, clama a Él Clama a Él Alguien Una jovencita Una jovencita Venga, venga Vamos a ascender Póngase alrededor de ella Póngase alrededor de ella En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Necesitamos que este fuego queme Que esta llama encienda Que esta llama encienda En el oro Abre tu boca Clama a Él Clama a Él Clama a Él En el nombre de Jesús Abre tu boca Abre tu boca Abre tu boca Clama, clama Que haya un clamor Que haya un clamor Un clamor en el nombre de Jesús ¡Aleluya! Levanta tus manos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos acá Espírame, espírame, espírame ¡Hola! ¡No hay! ¡No hay! Estonteul a Dios Por Dios ¡Gracias! 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 Invita a alguien, a orar con alguien A hacer... ¡Escércate a orar con alguien! Tengo todo a tus pies Quiero amarte y adorarte Siempre, siempre Yo clamo a ti Y lléname Rido todo a tus pies Tengo amarte y adorarte Siempre, siempre Yo clamo a ti Lléname Rido todo a tus pies Quiero amarte y adorarte Y adorarte y adorarte Siempre, siempre Yo clamo a ti Y lléname Rido todo a tus pies Quiero amarte y adorarte Y adorarte Siempre Y adorarte 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 Amo a ti, necesito más y más Amo a ti, amo a ti Amo a ti, necesito más Amo a ti, necesito más y más Amo a ti, necesito 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 más por el Espíritu del Espíritu de Dios. Let's let God consume us, that He continue to burn, that He continue to purify, you need to get close to someone, if it's your wife, your husband, get close to someone, let the fire of the Holy Ghost burn, you're not by yourself, please, somebody get close to someone, I just feel you are not by yourself, right, here at the fire, in Jesus. ¿Qué es eso? Amén. 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 enciende mi Jesús enciende enciende todo position si señor enciende ahora yo se que estás aquí Siento en mi alabanza Sé que estás aquí, Señor Llevando hoy a mi amor Escucha esto, por favor Aún en el silencio Aún en lo suavecito Dios se mueve Al decir esto yo Yo no quiero que usted se calle Yo quiero que usted dentro de su corazón Usted esté clamando al Señor En su silencio Que no se oiga ruido No más que el puro cántico que está cantando No lo puede Usted por su corazón dentro de aquí El Espíritu de Dios Ahí en ese En lo tranquilo Ahí donde nomás usted y el Señor Empieza a escuchar de su corazón Yo sé que estás aquí, Señor Lo siento decir esto, si usted alaban al Señor en este momento Ahí en su silencio La sanidad no ha llegado Yo siento que la sanidad está novena Pero no sé que usted Pero no sé que estás aquí Pero no sé que estás aquí Presente sus hands It's in their silence Yo soy mi alma Y lléname, Señor Y lléname, Señor Y lléname, Señor Y lléname, Señor No te olvides de mí Y lléname, Señor Soplasme, Señor Tocame, Señor Tocame, Señor Soplasme, Señor Yo sé que estás aquí Let your soul sing Your soul is going to sing The need in your life Su alma va a cantar La necesidad de su vida Yo sé que estás aquí Just let me sing Let your soul sing Knock your mouth Knock your stomach Let your soul sing Let your soul sing I lléname, Señor Otro robo siga, mamá Y alto robo siga, mamá Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Lléname, Señor Llenando hoy mi alma Lléname, Señor Tocame, Señor Y sana las queridas Lléname, Señor Ahora, Señor Ahí lo que está Tócalo, Señor Tócalo, Señor Tócalo, Señor Ahora, Señor Toca el vientre que está seco Y la vida es el vientre ahora Lléname, Señor Él lo que está Lléname, Jesús Señor, regéname El espíritu de la gracia Señor, es tu amor Es tu amor, 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 es tu amor 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 y en tu corazón ¿Y en tu corazón? ¡Eso es lo que hay que decir! ¡Eso es lo que hay que decir! ¡Eso es lo que hay que decir! ¡Date en tu corazón! ¡Eso es lo que hay que decir! ¡Feliz gracias! ¡Gracias! Me gustará de mí, que me gustará de mi corazón. Y aunque esta batidinha, o perdí de esta vida, me gustará de mi corazón. Amén.